De los cuatro muleros De los cuatro muleros De los cuatro muleros Mamita mía Que van al campo, que van al campo El de la mulator da El de la mulator da El de la mulator da Mamita mía Moreno y alto Moreno y alto De los cuatro muleros De los cuatro muleros De los cuatro muleros Mamita mía Que van al río Que van al río El de la mulator da El de la mulator da El de la mulator da Mamita mía En mi marío Y en mi marío Está lloviendo en el campo Está lloviendo en el campo Está lloviendo en el campo Mamita mía Mi amor se moja Mamita mía Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video